con la Fundación Bomberos de Argentina Asteroid, con el servicio de Háblalo al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Los bomberos ahora podrán utilizar una versión exclusiva de la app, que sirve para qué. Vamos a indagar en el tema. Vamos a preguntarle a Vicente Gabriele, el presidente de la Fundación Bomberos de Argentina, para que nos comente de qué se trata todo esto. Vicente, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Muchísimas gracias por haberse comunicado con Fundación Bomberos de Argentina para tener la primicia del lanzamiento de esta nueva aplicación. Bien, Vicente. ¿Y de qué tratará la aplicación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las características básicas de la herramienta? Bueno, mirá, Háblalo es una aplicación que utiliza más de 400.000 personas en todo el mundo, y es una herramienta de comunicación para la gente que tiene justamente dificultades para el habla o la forma de comunicarse. Hasta ahora se vino usando como Háblalo, pero Fundación realizó un convenio con Asteroid, que es la empresa que desarrolla la aplicación. El CEO de Asteroid es Mateo Salvato. Él es el que se acercó a nosotros y nos dijo, ¿qué tal si podemos adaptar a Háblalo para que los bomberos, cuando están en acción, puedan comunicarse con la gente que tiene dificultad de hablar? Y ahí es donde empezamos a trabajar, a ver qué era lo que necesitaban los bomberos, fuimos probándola la aplicación, adaptándola para las actividades de los bomberos, ¿no? La ventaja que tiene esta aplicación es que se puede aplicar en todos los dispositivos móviles y no requiere conexión a Internet. Lo utilizan las personas que tienen hipocausia, sordera, parálisis cerebral, esclerosis lateral, amitrófica, autismo, afasia, praxia, tracheomías, entre otras condiciones. Bueno, pueden utilizarse pictogramas en la aplicación porque la gente a lo mejor tiene dificultad para poder escribir y a través de pictogramas se pueden transformar los pictogramas en palabras que escucha el bombero. Y entonces puede tener un estado de qué está sintiendo la persona o darle tranquilidad a la persona porque muchas veces cuando vamos a los accidentes tenemos que, sobre todo, tranquilizar a la víctima, ¿no? Entonces, con alguien que tiene problemas y dificultad para escuchar o para hablar, es muy difícil poder realizar esa maniobra porque la gente entra en pánico, se empieza a mover y entonces no podemos trabajar en la manera profesional que quisiéramos. Bueno, pensamos que con esta aplicación se nos va a facilitar bastante a nosotros y a la víctima la manera de poder comunicarse entre el bombero y la víctima. Y lo bueno es que esto se hizo en forma totalmente gratuita. O sea, Aster hoy lo donó esto para Fundación y Fundación va a comenzar a difundirlo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Yo no sé, yo no sé, y te mentiría si lo afirmo, yo fui fundador de la Organización de Bomberos Americanos y lo voy a averiguar, pero creo que este sistema va a ser único en toda América. Fíjate la importancia que tiene, ¿no? Porque, o sea, lo vamos a ir probando y a medida que lo vamos probando lo vamos mejorando, pero la iniciativa la tuvo Argentina. Vicente, conociendo OVA, te puedo decir que lo voy a tratar en la próxima asamblea de OVA, pero te puedo decir que Argentina va a ser el país insignia en toda América en aplicar esta aplicación. En ese contexto, Vicente, ¿se van a brindar alguna capacitación al tema de bomberos voluntarios por sus respectivos cuarteles o no es necesario ante esta aplicación? Mirá, sí, sí, vamos a armar talleres de trabajo para poder utilizarlo y hablar de las bondades que tiene la aplicación. Para usarla es facilísima, pero hay que explicarles a los bomberos toda la aplicación que tienen y que pueden... Por ejemplo, una persona que habla ruso y está acá en la Argentina y sufre un accidente, y bueno, nosotros podemos comunicarnos fácilmente porque él habla en ruso y nosotros escuchamos en castellano. Te das cuenta, tiene un montón de facilidades para poder comunicarnos con la persona. Inclusive, estamos viendo con la gente de Asteroid de poder... ¿Viste que existe un número único de emergencia? A ver si podemos hacer que cuando la persona tuvo un accidente o está con fuego o algo y no tiene cómo comunicarse, pueda a través de esta misma plataforma comunicarse con la estación donde tiene jurisdicción en ese momento el incidente y poder comunicarse con las centrales de alarma desde donde está llamando. O sea, no requiere internet, ¿no? Claro. Pero en el caso que le adicionáramos esa ventaja de que además de comunicarse se pueda utilizar como llamada de alarma a las estaciones de bomberos, ahí sí necesitaríamos internet para comunicarse o la línea telefónica, ¿no? Claro, claro. Pero tiene muchísimas ventajas, muchísimas. ¿La persona hipoacúsica cómo actúa allí? Bueno, yo no sé la parte de cómo los bomberos la manejan en la aplicación, pero la han estado probando aquí en el Gran Buenos Aires junto con la gente de Asteroid y dicen que perfecta anda la aplicación porque la persona puede tocar un pictograma o puede escribir y entonces eso se transforma en una manera de comunicarse como qué es lo que está pasando. Y decías, Vicente, ¿no? Que esto surge por allí iniciativa, idea de lo que tiene que ver con la gente amiga de Asteroid. Sí, 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 estuvimos con Mateo Salvato, que es el CEO de la empresa, y su equipo. Les agradecemos muchísimo porque tienen una predisposición. Es gente joven predispuesta a hacer algo por los demás y, bueno, estamos contentísimos que nos hayamos juntado en una reunión que no recuerdo cuál fue y dijimos, che, ¿no podemos hacer algo por los bomberos? Sí, y bueno, nosotros tenemos esto, bla, bla, bla. Empezamos a hablar y nació el proyecto. Pero fueron ellos que nos ofrecieron, ¿por qué no hacer una plataforma especial de adaptar a hablarlo para todos los bomberos, ¿no? Para todos los bomberos. Bienvenido sea una herramienta de estas características, Vicente, bienvenido. Sí, sí, porque mejora la capacidad de dar respuesta a los bomberos. Digamos, los bomberos hacia la víctima. Bueno, nosotros vamos a hacer una planificación de talleres de trabajo para poder difundir esta aplicación. Ustedes tienen la primicia, hoy es el primer reportaje que doy en el cual se ha lanzado esta plataforma y, bueno, debe haber muchos cuerpos de bomberos que ni lo saben todavía de que hemos lanzado esta plataforma porque esto salió ya el día viernes. Desde Fundación seguimos trabajando en todo lo que sea discapacidad e inclusión. Hemos trabajado en el abordaje de personas con autismo este año, con especialistas que nos han enseñado ciertas cosas que no sabíamos. Así que, bueno, contentísimos. Y si te cuento de Fundación, es una organización sin fines de lucro que integra el Sistema Nacional de Bomberos por la Ley Nacional 25.054. Y la misión fundamental de la Fundación es fortalecer el desarrollo profesional y la calidad de vida del bombero voluntario. Bien, Vicente. Y también trabajamos lo que es la prevención. Estamos trabajando a través de un programa que se llama Todos en Alerta, que se lo cedemos en forma gratuita a todas las asociaciones de bomberos voluntarios del país, todo el material, para que ellos puedan ir a las escuelas a dar ese programa que se llama Todos en Alerta y enseñarles a los niños entre 6 y 12 años todo lo que es prevención para que ellos les enseñen a los papás qué deben tener en cuenta en una casa o qué deben tener en cuenta cuando van al colegio. Es bastante completito el programa. Ya llevamos en lo que va de este año 10.500 chicos capacitados. Después tenemos otro programa para hallar un poco más orcitos. Hay muchos accidentes de moto. Y hemos desarrollado un programa que se llama Jóvenes al Volante, que también lo damos en forma gratuita a través de las asociaciones de bomberos. Tenemos un programa de dadores de sangre que nuestras asociaciones de bomberos se convierten en comunicadores de la comunidad para integrarlos a fomentar la donación de sangre y con eso contribuimos con el Ministerio de Salud de la Nación a tener coordinadores de sangre para la gente que la necesitan. O sea que no solo vamos a rescatar vidas y bienes, sino que somos tan solidarios que hemos creado campañas a través de fundación en la que integramos a la comunidad que siempre quieren mucho a los bomberos para que Bomberos sea el centro donde puedan ir a hacer campañas de donación de sangre. Vicente, gracias por el tiempo y también por esta noticia que le brindás a la comunidad y seguramente vamos a estar dialogando con cuarteles locales o de la zona para conocer al respecto ya cómo se implementa en el plano local. Te dejo un abrazo. Bueno, el abrazo para ustedes y agradezco a Asteroy que es una empresa argentina que ha hecho tecnología para impacto mundial y fue fundada por Mateo Salvato, Laura Muschnik y Sergio Cantarobi. Así que muchas gracias. Gracias a vos, gracias Vicente. Bueno, allí pasaba Vicente Gabrieles de la Fundación Bomberos de Argentina. Nosotros vamos a hablar.